López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tengo usted muy buenas tardes. En la una y media en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la ciudad de México para toda la República Mexicana a través de noventa y cinco, sí, a través de noventa y cinco estaciones de radio en todo el país, y a través de otras treinta estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado, y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula, estamos al aire en ICI, en el canal ciento veintiuno, Sky canal ciento cincuenta y siete, Total Play canal ciento sesenta y uno, Megacable canal ciento cincuenta y tres en Dish, estamos al aire en el canal trescientos cincuenta y cuatro, y para nuestros paisanos en Estados Unidos, estamos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en internet y en redes a través de radiofórmula punto MX y a través de lopezdónica punto com. Y hoy hoy es viernes, chiquito. Esto es algo de lo más importante que ha ocurrido, que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana y sin duda también, o sea, esto, esto que le voy a informar es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas, esta tarde, esta noche. Empezó el registro, y esto es una buena noticia, que bueno. Finalmente, sí, estamos hablando del primer caso fue en marzo, sí, en marzo de, de hecho, en marzo de dos mil veinte, marzo, abril, mayo, junio, después de dos años y tres meses de la aparición de la erupción de la pandemia, se empieza, empieza hoy el registro para vacunar contra COVID a menores de cinco once años. Mientras tanto, la política de vacunación sigue a cargo del Estado mexicano. Así es, ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque la Suprema Corte determinó que los municipios no tienen competencia para comprar vacunas contra COVID. Manuel, oye, también es tu, tu santo, muchas felicidades, Manuel Hernández Ruigómez, muchas felicidades, los saludo aquí desde el programa de radio, si estamos al aire, en un momento te mando un abrazo, el cónsul de España en México, eh, querido amigo, y le decía que la corte determinó que los municipios no tienen, no están capacitados, no tienen facultades, pues, o competencia para comprar vacunas contra el COVID. El COVID lo seguirá aplicando las vacunas contra el COVID el Estado mexicano. Y ojo con esto, los centros para el control de la prevención de enfermedad de Estados Unidos clasificaron a México como un país con alto nivel de COVID diecinueve y emitió una nueva alerta de viaje. Asesinan en Ciudad Obregón, a la regidora del municipio de Vacum, todo esto en Sonora. Detienen a otros dos por el linchamiento del abogado Daniel Picasso, esto en Huachinango, en Puebla, pero faltan decenas, más de esa turba. El presidente López Obrador mostró una fotografía con el entonces presidente, lo de Felipe Ganderón, de visita en Apachinán, en Michoacán, con chamarra y gorra militares. Pidió a fiscales de Nueva York revelar los audios que dicen tener donde supuestamente García Luna habla de sobornar, manipular y amenazar a periodistas y testigos de su proceso. Dijo, no me salgan con eso de que es un caso de jueces o del Poder Judicial, y no, presidente, porque ya lo filtró la fiscalía de Nueva York. No lo aceptó el juez y entonces lo filtraron. Entonces, sí, claro que lo haga en público, estoy de acuerdo con usted. Y en su ofensiva contra línea dijo que si su reforma electoral no es aprobada, como dice la oposición, que no lo será. De todas maneras, ya se va Lorenzo Córdoba, por lo que se podrá elegir a un mejor consejero electoral. La conduce alerta por un disparo de fraudes financieros a través de créditos express o pirámides financieras. Esta tarde de aquí, Lucero y Mijares, en concierto, en el Auditorio Nacional, y en el resto del mundo. Aumento de tasas de interés de la Fed hacen más probable la recesión. Bancos europeos también elevan tasas de interés para combatir la inflación mientras mercados mundiales se desploman. Francia, Alemania, Italia, y Rumanía piden otorgar de inmediato estatus de candidato a Ucrania para ingresar a la Unión Europea. Aumentan cuatro por ciento las muertes globales por COVID diecinueve alerta a la ONU. ONU denuncia deterioro de derechos humanos en Nicaragua. El dictador Daniel Ortega rechaza estos señalamientos. La justicia colombiana ordena debate presidencial entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro de cara a segunda vuelta electoral del próximo domingo. En instantes, más información. Gracias, llenita, continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto, y leí. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien, vamos con toda la información de este jueves dieciséis, voy contigo Sara Pablo, pues el presidente López Obrador hasta dijo, bueno, cuando le preguntaron, claro, sí, este, lo de Alejandro Moreno, este del PRI, y dijo, pues si yo fuera maloso, perverso, pues, diría, déjenlo, pues claro que lo deje el presidente, pues está trabajando para la oposición, hablamos, para la oposición al PRI, y está trabajando contra la oposición a su gobierno, está trabajando a favor de Morena, presidente, yo también lo dejaría, digo, no tenemos usted ni yo, tenemos nada que ver, y hoy tuve una coincidencia con usted, presidente, en el tema de Calica. No puede ser presidente que hayan cedido 2.400 hectáreas, te hablo de 2.400 hectáreas, para convertirlo en cantera, ahí, en la costa de Quintana Roo. Ahí sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la grabación que dijo usted que se hiciera pública, que no le vayan a salir esta, donde supuestamente, bueno, la historia es que un, estando aislado en su celda, este, García Luna, Genaro García Luna, allá en Nueva York, pues de repente llega un Roo, y eso que estaba aislado, y lo empieza a sopear, y que el Roo llevaba un teléfono para grabarlo, o sea, mandado por la fiscalía de Nueva York, y que ahí, según, este, la misma fiscalía que hizo público esta grabación, que la verdad no se, no se entiende muy bien lo que dice García Luna, pero hacen una transcripción, que había hablado de que con los rusos ejecutaran a periodistas, o a testigos, a un zambada, en fin. Entonces dice el presidente, pues que lo hagan público, que no me digan que esto es un asunto de jueces y poder judicial, no, porque el juez no es un asunto de jueces y poder judicial, porque el juez que lleva el caso, bueno, que espera llevar el caso, sí, porque todavía no lo pueden iniciar, ¿por qué? Porque la fiscalía no tiene suficientes pruebas, este, no lo aceptó, y entonces cuando no lo aceptó, lo filtra. Entonces, sí, que lo hagan público, yo estoy de acuerdo con usted, a ver qué se dijo, a ver qué se señaló ahí, y ustedes creen que iba a ser tan distraído, por decirlo menos, García Luna, que de repente llega un reo y le cuenta esto, pero en fin, o ver, ojalá, conozcamos la grabación auténtica y completa. Voy contigo, Sara. Joaquín, ante las acusaciones en contra del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el presidente López Obrador cuestionó que sus aliados políticos no salgan a defenderlo, acusó que son unos ingratos, y lanzó un alito, aguante, el pueblo se levanta. El ejecutivo pidió a la fiscalía estadounidense que se hagan públicos los audios, donde el exsecretario de seguridad, Genaro García Luna, amenaza a cosa y soborna a periodistas, los detalles más adelante. Gracias, y se defiende la alcaldesa de Cuauhtémoc, y acusa al presidente, y acusa a Claudia Sheinbaum de perseguirla, y fabricarle delitos, Laura Cardoso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arremetió hoy en contra del ejecutivo federal, y también de la jefa de gobierno, dijo que ambos no solo la amenazan, sino que la persiguen, y hasta le fabrican delitos, los detalles más adelante. Gracias, y por contigo, Michelle Rivera, Sonora, Sonora, en Ciudad Obregón, ahí sigues, en manos del crimen organizado, ahí ejecutaron, en Ciudad Obregón, a una, a una regidora, la mataron a tiros, te escucho, Michelle Rivera, fórmula sonora. Joaquín, de Nueva Cuenta, Ciudad Obregón, en esta ocasión, Verónica Cortés, regidora del Partido del Trabajo del municipio de Bacum, fue asesinada de un disparo en la cabeza, frente a su hijo, la noche de este miércoles, la Fiscalía de Justicia de Sonora, mantiene un operativo para dar con los responsables. Te tengo el reporte completo, más adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Michelle, gracias, Michelle. La Fiscalía de tal estado, el que quiera, mantiene un operativo para dar con el responsable. La regidora del PT de Bacum, sí, la mataron en frente de su hijo. Abrazos, ¿eh? Más abrazos, más abrazos a quien es capaz de matar a una madre delante de su hijo. A esos presidentes a los que no se puede proteger a estos delincuentes. Son unos desalmados, presidente. No me diga que los tiene que proteger, porque son capaces de matar a una madre delante de su hijo. A tiro. El terrorera, mientras tanto, pues, estos datos, estos datos y que no son mis datos, ¿eh? Son datos serios, te escucho. De acuerdo con un ranking elaborado por la empresa Sustan Alatic, las empresas productivas del estado, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, son las que tienen peor calificación en el mundo, Joaquín, en cuanto a responsabilidad ambiental, social, y de gobernanza. De hecho, Pemex está considerada como la petrolera más riesgosa del mundo. Esto lo dice una empresa especialista, pero es una empresa. No ha habido todavía respuesta de Pemex. Y en Valencia, mientras tanto, esta es una alerta para usted, porque ahora ya están usando las redes, obviamente, todos han sofisticados, todos los delincuentes, ¿para qué? Para defraudarlos. Y son tan vivos que siguen defraudando. Te escucho. Te informo, Joaquín, que la Conduce pide a la población no dejarse engañar y lanza una alerta por incremento en fraudes financieros a través del ofrecimiento de crédito express o vía pirámide financiera. Los delincuentes aprovechan el auge de las redes sociales para ofrecer préstamos de manera rápida, sin requisitos, piden anticipos, y el crédito nunca llega configurándose así. El fraude, el detalle, más adelante. Gracias, sí. Cuídese, por favor, que es un aviso para ustedes, no caiga en eso. Nada, mire, nadie le va a dar más créditos, más utilidades que los bancos, ¿sí? No se engañen. Nadie le va a cobrar menos que los bancos. No se engañen. Cuando le ofrezcan más y más créditos por su ahorro, o cuando le ofrezcan créditos más baratos, reúyalos. Lo están estafando. Lo están estafando. Y le voy primero a los anuncios antes de ir contigo, Herrera, a la campaña de Es Claudia, que está por toda la ciudad y por otras ciudades también. Me reportan el asesinato ahora de cuatro personas en un denis. Estaban comiendo allá en Ciudad Juárez, llegaron y los mataron. Un tribunal la bala a ratificar el amparo al que es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, Juan Manuel del Río, con lo que se entra de la cárcel. Ahí lo tiene encarcelado este modelo de gobernador, que es Cuitláhuac García. Voy a hablar con doña Angélica González, mamá de Daniel Picasso, el abogado que mataron, lincharon hasta la muerte, ahí en Huachinango, en Puebla. Y en un momento, aquí, pues ya la pareja, Lucero y Mijares, se presentan en el auditorio. Continuamos. En Grupo Fórmula, abrimos la conversación con López Dóriga. Bien, continuamos. Ahí tú tienes los datos, Israel, has dado el reporte de esta campaña presidencial, ya, sí, de Claudia Scheman, de la jefa de gobierno, se llama Es Claudia. Toma, te escucho. Joaquín, aún no inicia de manera formal el proceso electoral de dos mil veinticuatro, pero en la Ciudad de México empiezan a aparecer este tipo de bardas de apoyo a los aspirantes a la sucesión presidencial, como esta, que se ubica en la calle de Lorenzo Botturini, en donde se apoya sin duda a la jefa de gobierno, Claudia Scheman. Joaquín. ¿Y quién me está pagando eso? ¿Quién? Alguien tiene que estar pagándolo. Es como los espectaculares, ¿se acuerda que yo, en la consulta de relojación de mandato? Resulta que nadie sabe quién los pagó. Nadie. Nunca se supo. Fantasmas. ¿Por qué? Pues porque el que hace la ley hace la trampa, hombre. Mientras tanto, Andrea Verás, pues mientras hace campaña, ¿Sí? La Ciudad de México no es ajeno a este problema. El repunte del COVID, te escucho. Joaquín, buenas tardes. En las últimas dos semanas, el incremento de hospitalizados por COVID diecinueve fue del treinta y ocho por ciento. Actualmente, trescientas sesenta y cuatro personas presentan complicaciones por la enfermedad. Y de acuerdo con especialistas, la positividad en el país podría ser de las más altas en el mundo. Gracias. Y en medio de esto, estoy viendo que al Durazo, perdón, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, está publicando un decreto, ¿Sí? Y dice decreto. El H Congreso, Estado de Líder Soberano, en nombre del pueblo, sí, tiene a venir expedir el siguiente decreto. Que abroga la ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 en el estado de Sonora. Artículo único. Se abroga la ley que regula el uso del cubrebocas y demás medidas, ¿Sí? Publicada en el diario oficial del gobierno del estado el trece de noviembre de dos mil veinte. O sea, ya, ya no sé, ya no, ya no es obligatorio usar cubrebocas en en Sonora. ¿Por qué? Porque el gobernador así lo ha decidido. Cuando está otra vez en aumento del número de contagios, le digo que van, tienen sus datos, cada quien tiene sus datos en este gobierno. Pero no solo el gobierno federal, en los gobiernos estatales, a veces hasta en los gobiernos municipales, ya cada gente tiene sus datos, la realidad, la realidad vale mal, ¿Sí? Voy contigo, Raimundo Elizal, de Fórmula Nuevo León. La crisis, la crisis de los centroamericanos y sudamericanos, los migrantes abandonados ahí en la central camionera. Escucha. Muy buenas tardes, Joaquín, y es que continúan varados en la central de autobuses del centro de Monterrey, cientos de indocumentados inmigrantes que vienen de centro y Sudamérica, a ellos se les ha apoyado desde el gobierno estatal y gobierno municipal de Monterrey, con agua, comida, y apoyo médico. Ellos simplemente quieren llegar a los Estados Unidos. Nos comentan que durante la tarde podrían manifestarse y partir en marcha hacia la Unión Americana. Los detalles los tendrás más adelante. Lo que es de muerte, ¿Sí? Cruzar esas zonas, todo lo que es de Nuevo León, hacia la frontera al norte, en junio, con esos calores, es de muerte. Y con la delincuencia en Tamaulipas, ¿Qué le cuento? Mientras tanto, Leopoldo Espejel, pues habían dicho, el presidente había dicho que no, que les iban a dar la plaza a todos los que habían contratado y luego despedido para enfrentar el COVID, a todos los héroes médicos. Pero resulta que no, por lo menos, en la sección de de los ven y los oyen en Palacio, te escucho, Leopoldo Espejel. Joaquín, esta mañana trabajadores de la Secretaría de Salud protestaron a las afueras de Palacio Nacional y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exigir una certeza jurídica en su trabajo, además de basificación y que se hacen los despidos. Joaquín. Gracias, Francisco Villalobos, y mire, forman a Estados Unidos el caso de esta mexicana originaria de Tamaulipas, ¿A dónde está llegando? La republicana Mayra Flores se convierte en la primer mujer mexicana en convertirse en congresista en doscientos sesenta años de democracia aquí en la Unión Americana, Joaquín. La tamaulipeca utilizará un escaño que ganó una de las elecciones especiales aquí en el sur de Texas, pero tendrá que correr para la elección el próximo mes de noviembre. Los detalles en un instante, Joaquín. Bueno, pues ya es un avance, ¿Sí? Y muy contigo, ingeniero Alberto Hernández, un son jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Alerta, alerta en el Pacífico por Blas. ¿Qué tal, Joaquín? Marejadas y chubascos muy fuertes en Jalisco, Colima, y Michoacán por efectos del huracán Blas. También se esperan tormentas y chubascos en Chiapas, Guerrero, y Nayarit. Se detecta una nueva zona con potencial para evolucionar a ciclón en los próximos días al sur de Guatemala. Para hoy, Ciudad de México, veinticinco grados con intervalos nubosos y lloviznas, Monterrey, treinta y ocho grados en lluvia, Guadalajara, Vallarta y Manzanillo, tormentas y chubascos fuertes. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, gracias, ingeniero, y en el resto del mundo, Gina Trejo Brisey. Gracias, Joaquín. Rusia afirmó que está en un punto de mucha confrontación con Washington y admitió golpes a su economía por las sanciones de Occidente por la guerra en Ucrania. La alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la destrucción en la ciudad ucraniana de Mariupol sugiere graves violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con Naciones Unidas, la cifra de refugiados y desplazados en el mundo rebasó el umbral de los cien millones a causa de varios conflictos, entre ellos precisamente esta guerra en Ucrania. El actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de agresión sexual en Londres, quedó libre bajo fianza hasta la audiencia del próximo catorce de julio allá en Reino Unido. Pues por ahora, así las cosas en el mundo, Joaquín. Gracias, Jena. Y cientos en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en veinte pesos con cuarenta y cuatro centavos. En ventanilla se vende en veinte setenta y nueve. En los bancos se vende hasta en veintiuno cincuenta y dos. El euro en el mundo, un dólar cinco centavos. En México, un euro se vende en veintitrés pesos con veintiún centavos. Y se acuerda de la Borsa Mexicana de Valores que le había dicho usted que venía en caída, que había roto, le informé el piso de los 50. Llegó a estar en cincuenta y siete mil puntos el índice de precios y valores de la Borsa Mexicana de Valores. Luego fue bajando, fue bajando. Le dije cuando rompió el piso de los cincuenta mil, cuando rompió el piso de los cuarenta y nueve mil, antes de ayer que rompió el piso de los cuarenta y ocho mil y hoy que está rompiendo el piso, está por romper el piso de los cuarenta y siete mil. Está en cuarenta y siete mil cuatrocientos seis. Perdió el piso de los cuarenta y ocho mil ya. Está perdiendo prácticamente el dos por ciento, novecientos cuarenta puntos. Así está la Borsa de Valores que ha perdido ya, de su pico más alto, hace unos quince días, diez mil puntos. Diez mil puntos de cincuenta y siete mil. Estamos hablando con ahora hay de un trece, catorce por ciento, lo que es una fortuna. Pero sí la Borsa Mexicana de Valores. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, en ciento diez punto noventa y dos dólares, bajó tres punto cero cuatro dólares respecto al precio previo, se ubica cincuenta y cinco punto noventa y cinco dólares por arriba del precio de referencia para este año, que es de cincuenta y cinco punto un dólares por barril. Gracias, yo le quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real en donde en López Dóriga punto com. ¿Dónde está López Dóriga punto com? López Dóriga punto com está aquí al alcance de su mano, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Me tiene usted al alcance de su mano, le decía, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, que trae el principal dos muertos, inundaciones y desbordaciones de arroyo en Guerrero tras el huracán Blas. También le recuerdo que le invito a que me siga en mi Facebook. En Facebook somos dos millones, más de dos millones trescientos mil ya. Que me siga en Instagram. En Instagram soy López Dóriga y ojalá se suscriba al canal de YouTube, te lo pido. Es López Dóriga y le recuerdo que tiene toda la información en todas mis plataformas. En Facebook, en Instagram, en YouTube, también la tiene en Spotify, en Telegram, en Amazon Music y por supuesto le invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, arroba López Dóriga y que en esta tarde, que en esta tarde de jueves dieciséis de junio de este año de dos mil veintidós, le voy a tener a usted todo esto. Esto y más información solo aquí con López Dóriga, sígalo en Twitter en arroba López Dóriga, ya son más de ocho millones de seguidores. Y aquí está, porque hoy es jueves, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, perdón que no estoy ahí en imagen, pero es que no tengo imagen, aquí estoy ando, ando fugado un rato de la Ciudad de México. Ah, no, pues no que en todo el territorio ya. Oye, ¿cómo se llama esta rola de Santana? Corazón espinado. Corazón espinado es el que trae el PRI, ¿no, Joaquín? Bueno, lo que le queda de corazón, ¿eh? Este, pues la verdad es que tuvo una semana muy complicada, el PRI apareció muy clara la inconformidad, pues yo diría que la de la inmensa mayoría de sus expresidentes con, pues con la manera como ha manejado las cosas, el actual presidente del PRI, y sobre todo yo diría con los resultados que han sido sumamente malos para el PRI. De los estadores, de 22 ha perdido 22. Pues sí, y sin embargo, tienen una decisión que tomar los PRIistas para el año entrante, y es muy sencilla y muy complicada, que es cómo se van a presentar en el Estado de México. Porque si pierden el Estado de México, pues entonces sí, se va a empezar a cumplir del todo lo que algún expresidente de la reunión esta que sostuvieron, les dijo que iban a pasar a ser un partido testimonial que iba a recordar al, ¿de acuerdo? O sea, de aquel de Parman, del partido auténtico de la Revolución Mexicana. Sí, claro. De los años setentas, que era una, era un partido, pues, satélite ahí del PRI, ¿no? Y era realmente, era un poco de pena su reclamo por representar la autenticidad de la Revolución Mexicana. Bueno, pues esa fue la predicción de uno de los expresidentes presentes ahí, y yo creo, Joaquín, que si el PRI pierde el Estado de México también, ese va a ser su destino, es decir, va a ser volverse un partido testimonial y en muy poco tiempo un partido fantasmal. Su última batalla, ya la última llamada que tienen es cómo se van a presentar en la elección del Estado de México, lo cual depende de varias cosas. Depende primero de que no se dividan ellos, luego depende de que tengan la adhesión de los otros miembros de la alianza opositora, que son el PAN y el PRD, pero yo creo que sobre todo depende, Joaquín, de cómo va a jugar esa elección el presidente, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y cómo la va a jugar el expresidente Peña Nieto, con todo, digamos, el grupo político mexiquense, de larguísima tradición y bañas PRIistas, porque si no se ponen juntas todas esas cosas, si el expresidente Peña Nieto sigue en la política de cederle poder a López Obrador, el gobernador del Mazo sigue el camino de sus colegas y corredicionarios de Oaxaca, de Hidalgo, de Sonora, de Sinaloa, que es entregarle la elección y trabajar para Morena, pues ahí va a quedar el PRI. No hay manera de que el PRI pinte en esa elección, no hay manera de que ganen. Y por cierto, si pierden el Estado de México, pues es probable, Joaquín, que ahí también quede la la alianza opositora, de manera que es un asunto clave lo que está pasando, no solo respecto de la elección del año entrante en el Estado de México, sino de la elección del veinticuatro. Mientras tanto, en el frente oficialista se ve lo contrario, ¿no, Joaquín? Como una un gran empuje de unidad. No. Una decisión muy clara, ¿no?, de ir sobre el Estado de México y luego sobre la presidencia el siguiente año. Así que... Sí, yo no, porque más, Héctor, al PRI le quedan dos estados, el Estado de México y Coahuila, que se juegan el año que viene. Pero yo te diría que, dicho bien, en términos de extensión de votos, de extensión de recursos, de peso, pues le quedan un estado y medio. Mejor dicho, el Estado de México vale por dos estados y Coahuila vale por uno, porque el peso del Estado de México electoral es el primero en el país y después es el gran bastión, ¿no? Es decir, es la última trinchera. Grandota, importantísima, pero la última, ¿no? Mira, si piden al Estado de México, de una vez que me hagan elecciones presidenciales en el veinticuatro, Héctor... Bueno, tampoco. Porque será... Sí, vamos, estoy exagerando. Sí, estoy exagerando. Será la vía más corta y rápida para que el candidato o candidata de Morena ganen las elecciones presidenciales del veinticuatro. El Estado de México tiene trece millones de votos. Fíjate, coincido plenamente, fíjate la cifra. Entonces, y la única manera que puede ganar el PRI ahí es con la... con la... con los otros partidos de... porque así fue en el veintiuno, el PRI fue el que ganó más votos, pero sin los votos del PAN y del PRD no no hubiera obtenido las victorias que obtuvo. Y ahora está otro ingrediente muy importante para mí, yo creo que es cómo lo va a jugar, creo que en primera instancia el gobernador del Mazo, y cómo lo va a jugar el expresidente Peña. Ahora, a mí me da la impresión de que lo último que querría una gente como Alfredo del Mazo es pasar a la historia como el gobernador que le puso las últimas... los últimos clavos a la tabú del PRI, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, hasta donde la información que yo tengo, Héctor, es que además si tiene otras aspiraciones, no sé si para el veinticuatro o para el treinta. Ah, sin duda, sí, sí. Tiene que ganar su Estado. Sin duda. Sino que se despida. Sin duda. Ahora, también hay otro factor, yo no veo mucho el factor Peña Nieto, no sé, tú sabes más que yo, claro, Héctor. Pero aquí yo acumpo un factor. Sí. Lo digo porque me parece claro y que se ha hecho evidente para todo el mundo que Peña Nieto le abrió el camino y le cedió el terreno a López Obrador en el dos mil dieciocho y que los gobernadores PRIistas, de Sonora, de Sinaloa, de Tlaxcala, y ahora de Oaxaca y de Hidalgo, también. Y eso es una cosa que empezó el propio expresidente Peña Nieto en el dos mil dieciocho. Ahora, leí por ahí en una columna normalmente bien informada que el expresidente Peña Nieto ha hecho ya por lo menos un cónclave de PRIistas eminentes del Estado de México en Madrid. Supongo que es para para dar la batalla, pero pues todo el indicio que tengo es ese. Yo vamos, yo veo un factor que es muy interesante, que es Movimiento Ciudadano, que la va a jugar con Juan Cepeda, que ya fue candidato del PRD en el dos mil diecisiete. ¿Te acuerdas? Y para mí fue el factor, fue el factor que impidió la victoria de Morena. Bueno, ahí está entonces el otro factor, no lo tengo visto muy claro, que es el de Movimiento Ciudadano y qué va a ser. Lo que tengo claro es que si Movimiento Ciudadano se uniera a la alianza opositora, en el caso de que esta dure, porque está en situaciones muy complicadas, ahí sí sería muy difícil que Morena ganara la elección del Estado de México. Con toda la oposición unida, quiero decir, con el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, ahí sí me parece que sería difícil que Morena, con todo el dinero que le metan desde el gobierno federal, gane esa elección. De manera que es otro elemento de incertidumbre en esta elección. Pues como tú dices, como es un preámbulo, siempre es un augurio la elección del Estado de México, de lo que va a pasar el año siguiente. Aunque... Mira Héctor, fíjate, Movimiento Ciudadano en estas pasadas elecciones, las del domingo 5, su porcentaje promedio de votos fue del 4,5%. Eso gracias a que en Quintana Roo, con el senador Pech, tuvo el 13% de los votos. Si no hubiera estado en el 3%, pero vamos a dejarlo en el 4%, no hubiera definido ninguna elección. No, pero con un candidato como Cepeda, que si recuerdo bien, fue un candidato originalmente del PRD, y tiene un capital político propio en la parte conurbada del Estado de México con la ciudad. Ese es un candidato, digamos, que tiene más tracción que el promedio de Movimiento Ciudadano en el país, ¿no? Sí, sin duda, y además es el más atractivo de todos los que se han mencionado, incluidos los del PRI, los del PAN y los de Morena, ¿eh? Bueno, pues mira, igual se levanta por ahí Movimiento Ciudadano con otra victoria resonante en un estado clave, ¿no? Que no le alcanza tampoco, pero lo que sí puede hacer es definir de algún modo si el PRI sigue siendo gobierno o no en el Estado de México. Pues lo vamos a ver. Lo verá el que viva, como decía aquel. Así es, así es. Bueno, querido Héctor, te mando un abrazo y que te vaya bien. Un gran abrazo, Joaquín. Que la paz bien, buen fin. Saludos en casa a la familia. Es Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus. Y voy contigo, Mara Almeida. Esta cuádruple ejecución en un restaurante allí en Ciudad Juárez, pues que no oyen lo de los abrazos. Pues que estos delincuentes no oyen de que ya no hay, ya no hay masacres. Adelante, Mara. Fíjate que parece ser que los abrazos pues no están dando resultados porque los balazos son los que están pues apareciendo en el quehacer diario de todos nosotros los chihuahuenses. Y hoy tocó en Ciudad Juárez, en Plaza Galerías Tech. Es un lugar muy conocido para todos los que hemos estado en Juárez o vivimos en Juárez. Y desafortunadamente en este lugar, Dennis, que es un restaurante donde mucha gente acude, a las 11 horas entran sujetos armados y balacean a cuatro personas dejándolos ahí sin vida. Un comensal también es herido, Joaquín. Y obviamente pues el terror se deja sentir pues lo que son empleados y lo que son personas que estaban ahí consumiendo sus alimentos. Te imaginarás la escena dantesca, inclusive alguno de los muertos, uno de los asesinados queda ahí tirado a la entrada del restaurante. La Guardia Nacional llega y la policía también, pero llegan obviamente después, ya nada más para cordonar la zona y bueno, recoger los castillos percutidos y nada más ahí levantar la escena del crimen. Pero muy triste la situación de seguridad acá en el norte del país, Joaquín. Sí, sin duda, pero pues es que no ha funcionado. Bueno, perdónenme, presidente, esto de los abrazos no ha funcionado hoy. En un momento de la vida de las cifras altas, hoy llevamos más de 123 homicidios, 123 mil, perdón, más de 123 mil homicidios dolosos en lo que va de su gobierno del 1 de diciembre del 2018 a esta mañana. Y Chihuahua es uno de los cuatro estados con el mayor número de homicidios dolosos de todo el país. Mar, gracias por tu reporte. Y que estés muy bien. Mar Almeida. Gracias igualmente. Ciudad Juárez. Muy buenas tardes, yo voy a unos anuncios. Y después de los anuncios, ese terrible caso, este, es que se me agolpa. Estamos pasando de esto y tengo que decirle que voy a hablar, voy a hacer una entrevista muy difícil, sí, para mí. Y supongo también para la señora, la señora Angélica González, mamá de Daniel Picasso, el abogado, al que el pueblo bueno de Guauchinango, como lo llaman, el pueblo bueno, lo mató, lo linchó hasta matarlo. Y la verdad es que no sé, no sé, no sé, para mí una entrevista muy difícil hablar con su mamá. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a preguntar? Bueno, ya ni le voy a decir que mataron a cinco personas en Morelia, sí. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, insiste en que no se va y acusa, acusa al presidente y acusa a la jefa de gobierno de perseguirla. Yo creo que es un asunto más bien del gobierno de la Ciudad de México. Ah, por cierto, esta tarde, déjenme dar una buena, sí. Esta tarde se van a conocer las ciudades donde se va a jugar el Mundial de Fútbol 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Yo podría adelantar que es el Estadio Azteca, el histórico Estadio Azteca que se va a convertir en el primer estadio del mundo de haber tenido tres Mundiales, 1970, 1986, 2026. El Estadio Azteca va a ser uno, va a ser el más importante. Después está Monterrey y está Guadalajara. Vamos a ver si nos salen. Pero del Estadio Azteca no le queda duda. Continuamos. Todo lo que usted necesita saber lo tiene en un solo lugar, en lopezdóriga.com. Ya volvemos. Un momento, Lucero y Manuel Mijares. Primero le tengo más información con Gina. Gina, adelante. Gracias, Joaquín. Asesinaron a la regidora del municipio de Bacum Sonora, Verónica Montiel. En Ciudad Juárez mataron a tiros a cuatro personas que desayunaban en un restaurante. Detienen a otros dos sospechosos del hinchamiento del abogado Daniel Picasso. Un tribunal confirmó amparo al exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, que le abre la puerta de la cárcel. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, insiste en que no se va y acusó al presidente y a la jefa de gobierno de perseguirla y fabricarle delitos. Empezó el registro para vacunar contra COVID a niños de 5 a 11 años. La Suprema Corte determinó que los municipios no tienen competencia para comprar vacunas contra COVID. Los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos clasificaron a México como un país con alto nivel de COVID y emitió una nueva alerta de viaje. El presidente pidió a fiscales de Nueva York revelar los audios que dicen tener, donde García Luna habla de sobornar, manipular y amenazar a periodistas y testigos de su proceso. Y la Conducef alerta por un disparo de fraudes financieros a través de créditos express o pirámides financieras. Joaquín. Gracias, muchas gracias, Gina Trejo Briseño. Y voy a ir contigo, voy a ir contigo porque Claudia Sheinbaum tiene COVID. ¿Y sabe qué se va a perder? La gira debe estar. Se va a perder la gira con el presidente en la Ciudad de México. No hace muchas giras el presidente en la Ciudad de México. Y esta, tómala, con COVID es la segunda vez que le pega. Te escucho, Raquel. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por segunda ocasión, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que contagió de COVID-19. Esto lo anunció ayer por la noche a través de su cuenta de Twitter. La mandataria local, quien ha estado muy activa y en contacto cercano con la ciudadanía, se mantendrá aislada y no podrá acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la gira que planea llevar a cabo en la Ciudad de México el próximo domingo, donde inaugurará una sucursal del Banco de Bienestar en la Alcaldía Isacalco. Tras afirmar que no se puede vencer a quien no se sabe rendir, a quien en referencia al coronavirus, Claudia Sheinbaum trabaja a distancia. El domingo, la mandataria local se reunió con militantes de Morena, en Toluca, Estado de México, y en este evento asistieron alrededor de 5.000 personas. Ahí, Joaquín y sin cubrebocas, Claudia Sheinbaum estuvo cerca del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de la secretaria de Educación Pública, de Cina Gómez, y del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, entre otros invitados. Durante estas semanas estuvo reuniones con el secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres, así como el secretario de Movilidad, Andrés Layún, y con el director del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. También saludó a estudiantes de la Secretaria Técnica 63, Melchor Ocampo, y funcionarios de su gabinete en este evento, como el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Joaquín. También se reunió con trabajadores del trolebucio elevado y el cabezo. El martes, la audiencia pública en la que recibe personalmente a los capitalinos. Claudia Sheinbaum se contagió por primera ocasión de COVID-19, Joaquín, en octubre del año 2020. Habrá que esperar cuántos días, estará de reposo, para saber incluso si actuará el próximo domingo. Es muy pronto, Joaquín, pero bueno, estaremos pendientes de esa información. O sea, pero no puede ir Raquel el domingo, ¿verdad? ¿O se va a echar el tiro? No se sabe, Joaquín. Se supone que el reposo tiene que ser por lo menos, en este caso del Omicron, de siete a ocho días. Habrá que ver, porque lo anunció apenas ayer, Joaquín. Apenas ayer miércoles, estamos hablando que es jueves, viernes, sábado y domingo, son cuatro días después de haber dado positivo a COVID-19 aquí. Pues no, no se sabe, está en el perfil, por lo pronto, sería un no. Pero oye, bueno, de acuerdo a las normas de salud, ¿no? Pero como ellos siempre tienen otros datos, Raquel. Pues habrá que ver, Joaquín, tú lo dijiste, el presidente de la República no hace giras muy seguido aquí en la Ciudad de México y hoy era una muy buena oportunidad para tomarse la foto con el presidente, acompañarlo a la inauguración de este Banco del Bienestar en Itacalco. Que es todo lo que va a ser, ¿no? Sí, es el único evento que tendrá aquí en la Ciudad de México el domingo, porque el presidente estará en Morelos y en el Estado de México inaugurando otros bancos del bienestar. Bueno, yo te voy a hacer una visita más para inaugurar una sucursal bancaria del bienestar. Gracias, gracias, Raquel, te mando un saludo. Y tú cuídate, no andes muy cerca, ¿sí? Y bueno, pues llegan al Auditorio Nacional, nada menos que Lucero y Manuelito Mijares. Lucero, te mando un beso. Manuelito, muchas felicidades hoy en tu salto. Gracias, querido Joaquín. Te agradezco enormemente, Lucerito. O ya me felicitó desde las seis de la mañana, me puso un recado ahí. O sea, nada. No lo felicité porque no me acordaba. De las mulitas, algo. Sí, ya sé. ¿Es día de Corpus hoy? Sí, claro. Es que yo solo tengo presente que mañana cantamos en el Auditorio, Manuel. Por eso no me acordé del santo. Ah, bueno. Bueno. Joaquín, ¿cómo estás? A todo dar, querido Manuelito. Te veo ahí con doina, con decoraciones. Claro, soy el soldado del amor. Claro, claro, claro. Te hablan, Lucero. Es el soldado del amor y por eso trae todas sus medallas ahí. Oye, y mañana, mañana y el sábado, Joaquín, o sea, yo creo que le vamos a poner más medallas al don Mijares porque está cantando muy, muy bonito. Sí, bueno, es que Manuelito tiene, una vez se lo dije en una reunión, dije, jugando una canción, dije, puta, es que tú abres la boca y ahora le llenas todo, ¿verdad, Lucero? La verdad, sí, y yo siempre lo digo, yo digo, Joaquín, es el mejor cantante que tenemos de habla hispana. Y, bueno, no quiero agraviar a nadie, pero, o sea, la verdad, sí es un cantantazo. O sea, por eso, cantar juntos, para mí, es un gustazo. Y no lo digo porque es día de tu santo, Manuel. Gracias, chicos, gracias, gracias, de verdad. Oye, y a ver, Lucero, yo sé que Lucero siempre habla un poquito más que tú, Manuel. ¿Siempre va qué? Perdón, Joaquín. Que Lucero siempre habla un poquito más que tú. No, como poquito. Ella habla, 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 habla. Pero eso es bueno, fíjate, Joaquín, porque en los shows, entonces ya descansamos más y realmente de dos horas y media de show, pues, nada más cantamos tres, cuatro canciones. Lo demás es speech, lo demás es speech. Exagerado, de veras. Sí, 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 sí. No, pero está bien, así descansamos. Oye, así agarran aire, ¿no? No, a ver, si es un, zona todo dar. Yo, mira, mañana voy a estar en Mérida, ¿sí? Por eso no voy a poder acompañarlos ni mañana ni el sábado, pero no me borren de la lista, ¿sí? No, 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 querido Joaquín. A la próxima. Acuérdate que siempre estás presente ahí con tus lugares y siempre aplaudiendo y siempre hablando bien de los shows, cosa que te agradecemos enormemente, Joaquín. No, no, yo solo reflejo lo que la gente, lo que la gente dice, ¿sí? Y vamos, el estado de ánimo de la gente. Es que los conciertos cambiaron, cambió el concepto de los conciertos. Fíjate que volví a ver la película de Freddie Mercury y hay un pasaje donde están recreando la toma, el concierto en Río de Janeiro. Donde cantan el estadio de Maracaná, ¿sí? Y entonces todavía de 200 mil lugares, porque estaban de pie. Y todos estaban cantando. Y dice, y le dice el bajista, dice, no, es que ya es parte del espectáculo la gente que va a cantar. Y esto cambió totalmente. Antes la gente iba a los conciertos, ¿sí? A oír, ¿no? Ahora vamos a cantar con ustedes. Así es, así es. Y sabes qué, Joaquín, como dices, todavía se acentuó más con el tema de la pandemia y todo eso, donde todos los artistas, todos, al no poder tener shows presenciales, utilizamos la fórmula de los streamings. Y no es lo mismo, ¿me entiendes? Porque sí está padre el streaming desde tu casa, muy cómodo, sí. Pero a la gente le gusta eso, le gusta llegar al teatro, le gusta comprar su boleto, llegar, estacionarte, ver dónde me tocó, toda la experiencia de estar cantando, parados, sentados. Yo creo que eso se ha crecido muchísimo, esa dupla entre público y artistas ya presencial, ¿no? Sí, una vez le dije al potrillo, que me invitó en Acapulco, dije, oye, vas a ir, digo, no, no voy a ir, yo voy a ir a cantar contigo. Exactamente. Se te va a subir, no, no, desde mi lugar. Yo vea, la gente va a cantar mañana y pasado con ustedes. Claro, claro. Claro, claro. Que así sea, Joaquín. Pues mira, tenemos mucha ilusión, muchas ganas y como tú bien sabes, antes nunca habíamos hecho un show juntos, nos referimos a épocas anteriores. Es la primera vez que nos presentamos ya como dupla. Esto inició a raíz de aquel streaming que hicimos el año pasado. Y pues de ahí nace la idea de hacerlo en vivo, ya que vuelven los shows. Por eso también esto se llama Hasta que se nos hizo, porque hasta que se nos hizo realidad a todos, como dicen, volver a cantar juntos, volver a disfrutar. Y bueno, pues con la ilusión, ya ultimando detalles para mañana y para el sábado. Y bueno, aún quedan algunos bonetos disponibles en Ticketmaster. Entonces, bueno, yo creo que va a estar padrísimo. Estamos muy entusiasmados y muy contentos. Oye, ¿cómo van a hacerle? Digo, dúos, claro, pero luego van a salir solos. Tú vas a cantar las canciones de Lucero, Manuel Lucero, las de Mijares, ¿qué? Sí, el lucerito no se sabe ninguna mía. O sea, que yo soy el que voy a cantar algo de ella. Hay un Dios que te está escuchando, Manuel. No es cierto, no. Antes de que tú te supieras tus canciones, yo ya me las sabía, las tuyas, ¿eh? Tómala. No, mira, va a ser un show bastante interactivo, Joaquín. Yo canciones de ella, ella canciones mías, los dos canciones de los dos. Buenos, o sea, un escenario muy robusto, con buenos diseños de luces, buenos diseños de todo lo que proyectas, de proyecciones. Este, hemos estado, como dice Lucero, hemos estado cantando en algunos lugares, algunas shows privados, pero, por ejemplo, el 31 de diciembre cerramos en Acapulco. Sí. El pasado, el 31 de diciembre, que fue muy bien. Este, luego fuimos a El Salvador, estuvimos en Puebla. Entonces, eso nos ha servido un poquito para irle midiendo y ir acomodando y mejorando la línea para acomodar canciones, ¿no? Sabes que esta canción es muy buena, pero en este lugar no funciona. Yo creo que funcionaría más en este lugar. Aquí viene un dueto, aquí no viene un dueto, aquí pasamos juntos cada uno con sus canciones. Entonces, no es un biconcierto de que Lucerito cante sus canciones y yo las mías, ¿no? Yo creo que al público le ha gustado esa fórmula de que sea interactivo, ¿no? Oye, Lucero, ¿qué canción quieres que no cante, Manuelito? No. Ay, siempre le pido, Joaquín, que no cante la de Cimetemías. ¿Por qué es de Ardidos? Bueno, Ardidos yo no, espérame, yo la canté, o sea, no. Es que le expliqué. Sí, tú no la compusiste, pero tú la grabaste, ahí estás de mi totero. No, la compus, es una canción extraordinaria, extraordinaria de Jean Marjo, gran, gran, gran amigo, gran cantautor peruano. Sí, sí. Pero es de Ardidos, es de Ardidos, es de Ardidos. Pero eso sí, tendrás que hacer un análisis y preguntarle a él, porque si él escribe... Yo creo que Lucero tiene un, Manuelito querido, yo creo que Lucero tiene un punto, sí, yo no sé si de Ardidos o no, pero sí es, órale, digo, yo la oigo y digo, madre, ¿qué es eso? Pero mira, yo a Manuel ya le perdono lo que sea, le perdono que cante hasta la de Cimetemías porque al público le gusta. Bueno, pues es que al público le encanta, o sea, al público... Oye, es una canción que... ¿Y la vas a cantar el fin de semana? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mientras que Lucerito se vaya enfrente ahí al Chaculín o donde sea, ahí a caminar, se tome un café y ya regrese, ya no tiene que oír nada. Vale, me voy a platicar tres camerinos ahí, tranquila que antes. Oye... A ver si no te boicoteo la canción. Oye, bueno, tú no tienes ninguna otra canción así como de... ¿de así? ¿Cómo de rompe y rasgada? O sea, sí tengo, pero no la canto. No, no, algo así como dijera, si tú me cantas esta y yo te canto esta. Sí, tengo, pero yo sí soy buena onda, Joaquín, entonces no la voy a cantar esta vez. Tómalo. Ay, no, 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 no. Oye, y nada más. Oye, Manuelito, ¿y qué opina? No sé, ente me fuiste. Sigo contigo Lucero. ¿Y se fue? Sí. Sí. Yo ya ves tú cómo está la luz, ¿no? Se fue a preparar la canción. Sí. Oye, Lucero, y es que le iba a preguntar, yo qué diría, le voy a hablar a Emanuel y a ver qué opina. Ay, qué dirá el querido Emanuel. ¿Sabes qué? Yo creo que ahora decir que, oye, es que llevan nueve años con un éxito, de verdad, sin precedentes, Joaquín. Y yo creo que ahora decir, bueno, pues ahora ya les voy a dar chance a Lucero y Emanuel que canten un ratito ellos también. Pero siguen haciendo sus conciertos, Mijares y Emanuel. Sí, sí, sí. Este concepto sigue. Sí, seguimos. Manuelito. ¿Y qué te ha dicho Manuel? ¿Te ha dicho algo? ¿El Bola te ha dicho algo, Manuel? El Bola, este... Fíjate que no, porque el Bola también ha estado cantando el solo en sus conciertos, estuvo en Venezuela, estuvo en Miami, estuvo haciendo cosas en San Diego, y yo he estado haciendo cosas también yo solo. ¿Y cantaron hace dos veces en el auditorio, Manuel? Hace dos meses en el auditorio, fue el auditorio número 60, ya llevamos 60 auditorios. Entonces, pues muy contento. Y el Bola, mira, la amistad siempre te da gusto que a tu amigo le vaya bien. A mí me da un gusto enorme que el Bola está haciendo su gente en Estados Unidos, acaba de ser abuelo otra vez, mano. ¡Ay, qué bonito! Sí, es que tu Bola es muy competente, sí. Y es increíble, es increíble, y él está feliz, feliz de la vida, obviamente, y haciendo también sus cosas, o sea, como yo hago las mías, como los... Sí, pero las hace solas, él las hace sus cosas solo, y tú ya no. Bueno, también, pero en esta ocasión no. Que él, de repente, hace sus cosas con Alexander, ¿me entiendes? Entonces, está bien, o sea, la cosa es que... No, sí. ...y del público... Es curioso, sí. Pero, pues, él, y aparte, pues, es una cosa familiar, y él entiende perfecto que tiene que entrar un poquito de algo para la manutención, porque está muy alto la manutención. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo le hace? ¿Te fijas cómo le hace, Joaquín? Híjole. Sí, no, sí. El mártir Manuel. No, 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 es que cada vez me sube más... ¿Cómo se llama? ¿La pensión? La pensión, ¿me entiendes? No, 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 no. No, de hecho, aquí comemos arroz con frijoles. Bueno, entonces, ¿se van a presentar cuándo? ¿Cuándo? A ver, se presentan. ¿Cuándo y a qué hora? Mañana 17, o sea, mañana en el Auditorio Nacional a las ocho y media, y el sábado, pasado mañana, también en el Auditorio Nacional a las ocho, el sábado es a las ocho, mañana ocho y media, a las ocho, vamos a cantar todas las canciones que todo el público conoce, y esperando que la pase a mí, porque lo hemos preparado con mucho cariño y mucho detenimiento. Pues nos va a ir a todo, Dar Lucero. Ay, gracias, Joaquín. Yo creo que nos va a ir padrísimo. Ya el fin de semana que viene, o sea, de este en ocho, vamos a ir también a Guadalajara y a Monterrey. Pero bueno, pues ahorita estamos preparando todo para el Auditorio. Mañana y pasado mañana, nadie se lo puede perder. Vamos a estar emocionados. Emocionados. Pues sí, señor. Yo los abrazo con mi cariño de siempre, sí, y les deseo que les vaya extraordinariamente bien, como les ha ido siempre y como se merecen que les vaya. Los abrazo. Te queremos, te mandamos besos. Te queremos muchísimo. Manuelito, felicidad de tu santo. Lucero, salud. Oye, y Lucerito, esa niña de la voz extraordinaria. La Lucerito, a ver si se nos anima, porque como esa niña todavía no es artista, ni le podemos dar su llamado, ni contrato, ni nada, la estamos ahí diciendo, ¿quieres cantar o no? ¿Qué onda? Y ella, a ver si se anima, como que se está animando, a ver si se ha hecho una cancioncita y un palomacín. Pues ojalá, porque esa niña tiene, va a ser una cantante extraordinaria. Gracias, gracias, que Dios se vea, porque bueno, está cantando muy lindo, le gusta mucho. ¡Uy, extraordinaria! En fin, los abrazo con cariño, y voy a poner unos anuncios, hablando de manutención, Manolito. Gracias, Joaquín. Ahí están, Lucero. Ya nos vamos en el auditorio con toda la gente. Mañana y pasado. Mañana viernes, ocho y media, y sábado a las ocho, ¿sí? Lucero y Mijares en el auditorio. Bueno, España y Portugal presentan su candidatura para organizar el Mundial de 2030. Imagínense, otro Mundial en España extraordinario, y en Portugal, que es un gran país. El gobierno de Baja California anuncia que adelantará el fin del ciclo escolar a partir del 23 de junio, ante el aumento de los casos de COVID. Esa es la realidad, ¿sí? Los integrantes de la coordinadora, en la suyo, ¿qué están haciendo en Morelia? Tomaron centros comerciales. En todo, en la impunidad. Continúa. La información minuto a minuto en arroba López Origa. Ya volvemos. Digo, Laura Cardoso, el tema este de la alcaldesa de Cuauhtémoc, que cuando no la suspende uno, la inhabilita a otro. ¿Qué está pasando, Laura? La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se arremetió en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quienes acusó de amenazarla, de perseguirla y fabricarle delitos. Aseguró que, a diferencia del Ejecutivo Federal, ella se hace ricos a los pobres, a diferencia de él, que ha hecho más pobres a los pobres. Y quiero decirle a usted, presidente de la República Mexicana, a usted, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por más que me amenacen, por más que me amedrenten, no les tengo miedo. Y aquí estoy. Aquí hay mucha Sandra Cuevas, hay mucha alcaldesa, y aquí estoy. En la explanada del Deportivo Guelatao, a donde convocó a vecinos, alcaldes de oposición, líderes de partidos en la Ciudad de México, y con un cierre de calles, la alcaldesa inició su discurso llorando y diciéndole a López Obrador y a Sheinbaum, que ella solo es una coincidencia en la política. Sin embargo, acusó a López Obrador de implementar políticas de venganza y de vincularse con el crimen organizado. ¿Y sabe qué hizo, presidente? ¿Sabe qué hizo, jefa de gobierno? Habiendo, ganando todo. Ganaron todo. ¿Y saben qué hicieron? Echaron a perder este país. Se vincularon con el crimen organizado. A los pobres los utilizaron. En las imágenes, Jorge Aguilar, Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias. No, se llevan duro. Ya habrá respuesta del presidente, por lo menos de Claudia Sheinbaum. Y voy contigo, Israel Esdabe, el caso, el caso del secretario, sí, de la, de la, de la permanente, perdón, el secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, del Río Virgen, que sigue en la cárcel, tiene en la cárcel este modelo de gobernador que es Cuitláhuac, García en Veracruz. Te escucho. Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Luego de 177 días de prisión, acusado de asesinato, José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, Joaquín, será puesto en libertad por orden de un juez federal en las próximas horas o días. Incluso, Joaquín, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Morral, se encuentra este jueves en el penal de Pacho Viejo para verificar el cumplimiento de esta sentencia. Aquí sus palabras. Hoy se confirmaron la injusticia y la aplicación torcida de la ley. Hoy se ratificó que sí hubo una ominosa persecución política en contra de José Manuel y que no hay delito, además de que se violaron sus derechos humanos. Se corroboró también lo que sostuvieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, la mayoría de senadores y senadoras, los luchadores sociales y los expertos en materia jurídica penal. Teníamos razón. Y ahora, ¿quién deshace la grave? No hay en la grave. El reporte. Gracias, Israel Aldave. Continúa. Hay mensajes. Mañana, en la mañana, el presidente hizo una afirmación muy interesante. Dijo que si no le aprueban en el Congreso la reforma electoral que quiere, la que va a modificar en línea, desaparecer las soples estatales, eliminar los plurinominales, treinta y dos de los ciento veintiocho senadores, y también modificar totalmente, desaparece esta INE y se crea el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y también modificar el modo de elegir a los, tanto consejeros del INE como magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, que de todos modos dijo, pues ya se va, ya se va Lorenzo Córdoba y efectivamente se va en abril del año que viene, pero ya también se va el otro, ¿cómo se llama? y ya le sobran, ¿sí? Ciro Murayama, sí también Ciro Murayama. Te escucho, Sala Pau. Cuestionado sobre los nuevos elementos en el caso del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y la investigación que se realiza en Estados Unidos sobre sus vínculos con el cártel de Joaquín en el Chapo Guzmán. El presidente pidió a la fiscalía estadounidense que se hagan públicos los audios donde presuntamente el exfuncionario amenaza, acosa y soborna a periodistas e intenta manipular a testigos. Son unos ingratos. Se quedan callados porque ahora ni lo conocen cuando él les dio todo. ¿Ha salido este señor del PAN a defenderlo? ¿No ha salido Diego a defenderlo? No. ¿Fox? ¿Kril? ¿Calderón? Alito, aguanta, el pueblo se levanta. A propósito de las elecciones pasadas, con una reverencia el presidente felicitó a los habitantes de Tamaulipas. Consideró que su comportamiento fue heroico porque salieron a votar a pesar del miedo. ¿Cuánto temor había? ¿Normal o promovido? para que la gente no saliera a votar. Y pues sí, al pueblo de Tamaulipas. Todo mi respeto, toda mi admiración. Y una vez más se refirió a la llamada moratoria constitucional anunciada por el PRI, PAN y PRD. Dijo que con ello buscan mantener las mismas condiciones en materia electoral. ¿Por qué no quieren la reforma? Porque ya no va a haber billullos, porque van a seguir manteniendo un aparato que es el más costoso en el mundo. Ante las acusaciones de lavado de dinero en contra del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que sus aliados políticos no salgan a defenderlo. Apuntó que los señalamientos sobre presuntos delitos deben ser investigados y que sea la fiscalía la que determine que procede. Reiteró que no es su fuerte la venganza. Ojalá y se busque la forma de que se venga a conocer porque yo siempre he sostenido de que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo el que se conozcan todos los hechos y se reprueben se estigmaticen hechos de abuso de autoridad de represión de corrupción que no se quede nada más en juzgados en expedientes porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública a purificar la vida pública la transparencia Consideró que si bien García Luna era un funcionario de alto rango es Felipe Calderón el responsable de haber iniciado una guerra contra el narcotráfico para legitimarse y sin tener un diagnóstico claro solo con medidas coercitivas a propósito de ello colocó la foto del expresidente vestido de militar donde aparece también el Názaro Cárdenas Batel en ese entonces gobernador de Michoacán y hoy su coordinador de asesores y sobre el caso de la joven de Bani Escobar el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía informó que la solicitud judicial para la exhumación del cuerpo se realizará el 30 de junio lo cual permitirá la homologación de dictámenes forenses con imágenes de Aldo Reyes en grupo fórmula Sara Pablo vamos a ver porque la oposición ha dicho que la reforma electoral del presidente López Salvador no pasa como reforma constitucional también podría ser ajustes con leyes secundarias porque para lo que no necesita la mayoría calificada de la que carece en el Congreso ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores pero tiene la mayoría simple para aprobar cualquier ley que no sea reforma constitucional ahora voy contigo Michelle Rivera Fórmula Sonora sigue la violencia sigue la violencia y estamos hablando de Ciudad Obregón ¿qué está pasando en Ciudad Obregón? no cabe duda está bajo control del crimen organizado esta ejecución te escucho Joaquín te saludo desde Sonora de un disparo en la cabeza y su hijo como testigo así fue asesinada la regidora por el partido del trabajo del municipio de Bacum Verónica Montiel Cortés de 45 años frente a las instalaciones de un gimnasio en Ciudad Obregón los hechos ocurrieron alrededor de las 22 horas de este miércoles en la colonia Itzon según testigos dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al Edil y uno de ellos le disparó a la cabeza provocándole una muerte instantánea minutos más tarde luego del reporte al 911 de emergencias arribaron socorristas y elementos de la Guardia Nacional para acordonar el área la Fiscalía de Sonora informó esta mañana que abrió una carpeta de investigación y mantiene operativos en la zona para dar con los responsables de este asesinato por su parte Ramón Flores comisionado nacional del PT en Sonora dijo se encuentran dolidos por el asesinato de una mujer comprometida con su pueblo por lo que hizo un llamado enérgico a la Fiscalía de Sonora para dar con los responsables aseguró además que confían en estrategia de seguridad del gobernador Alfonso Durazo Verónica Montiel Cortés fue candidata a la presidencia municipal de Bacum por el Partido del Trabajo en el reciente proceso electoral recientemente el alcalde de Cajeme Javier Lamarquecano anunció que el ejército instalará cinco bases en colonias de esta ciudad para mantener operativos e inhibir los homicidios dolosos a la alza en esta zona así el reporte Joaquín desde Sonora y vamos a Nuevo León muy contigo Ramón Dolizalde ¿por qué? porque sigue la crisis de los migrantes ayer vimos que se cosieron los labios ¿sí? y siguen acampando ahí en la central de autobuses en Monterrey estamos hablando que es algo insostenible en cualquier sentido adelante Ramón a casi una semana de haber salido de casa cientos de migrantes siguen en el limbo la caravana migrante de centro y sudamericanos sigue varado en la ciudad de Monterrey aseguran en contra de su voluntad luego de una serie de protestas bloqueos de avenidas principales incluso de coserse los labios cientos de centro y sudamericanos siguen acampando en la central de autobuses del centro de la ciudad industrial durante la mañana del jueves una brigada médica del gobierno estatal de Nuevo León asistió para ver las necesidades de los migrantes en el sitio había mujeres embarazadas que requerían una revisión por el avanzado estado que tenían algunos comedores como la casa Indy llegaron a dejar un almuerzo a los migrantes según manifestaron algunos de los extranjeros si no hay reacción del gobierno federal mexicano seguirán su trayecto hacia la frontera a pie exponiéndose a un retén policial o de la misma delincuencia organizada donde correr el riesgo será parte del proceso por cumplir el tan anhelado sueño americano para el grupo fórmula Raimundo Elizalde así la situación en Monterrey con los migrantes pero eso se repite en muchísimas ciudades del país ya no diga usted Chapachula ya no diga usted Chiapas ya no diga usted Reynosa es una situación gravísima y para la cual no ha habido ninguna solución a ver qué día explota Laura Cardoso antes de ir contigo Laura Cardoso tengo aquí la gaceta de la UNAM que dirige el periodista Luis Pablo Becerra Costa y en la portada habla dice laboratorio de bioseguridad nivel 3 el instituto de investigaciones biomédicas podrá trabajar el virus como el SARS-CoV-2 también bacterias altamente patógenas para el ser humano beneficio para la UNAM y para otras instituciones de México que finalmente pues es lo que es la universidad quiero decirle que dice también la gaceta de la UNAM que en beneficio de las naciones en desarrollo es indispensable revisar las políticas económicas que la habilidad para atender la pandemia estuvo directamente relacionada con los años de desatención al sector salud de cada país habla la gaceta de la UNAM de feminismo pluralidad de luchas por contextos e historias dispares señala que de coloniales interseccionales teológicos indígenas todo esto todo esto que se presenta y el martes el sábado es la gran fiesta sí y dice que los jóvenes resentirán los embates más profundos de la pospandemia el desafío es devolver su garantía al porvenir 106 millones de ellos en la región enfrenta de diferente manera tres retos principales tras la pandemia violencia permanencia educativa y falta de oportunidades laborales tragedia actual la dominación está unida y la resistencia fragmentada esta es pues la gaceta de la UNAM que nada más quiero agregar esto que dice es indispensable visibilizar las luchas y saberes indígenas ofrecen luces para afrontar la actual destrucción planetaria bien esta es la gaceta de nuestra UNAM y voy contigo Laura Cardoso esto del DOXIN esto del DOXIN vea usted lo que es porque seguramente ya fue víctima o lo puede ser Laura en lo que va del año en la Ciudad de México se han registrado 3.278 casos de DOXIN se trata de una práctica delictiva que consiste en una investigación sobre datos personales que realizan los delincuentes estos datos incluyen temas de salud finanzas familia situación jurídica entre otros y que son usados para extorsionar o cometer fraudes con lo que los delincuentes generan cuantiosas sumas de dinero Salvador Guerrero Chipres es presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y explica que las víctimas de DOXIN son engañadas con aplicaciones relacionadas con finanzas premios venta y compra de internet entre otras precisa que el año pasado se registraron 8.095 reportes en 2020 7.721 lo que significa un incremento de 15% dice que los delincuentes obtienen desde mil y hasta 50 mil pesos y sobre el perfil de las víctimas detalla el 64% de las personas que nos reportan estas prácticas de DOXIN vinculado con fraude y de aplicaciones también son mujeres el 56.5% de las personas tienen entre 26 y 40 años que le da usted una idea del rango de edad más vulnerable El congresista del PAN Gonzalo Espina ha solicitado a la Fiscalía Capitalina un informe sobre el avance de 3 mil denuncias presentadas contra aplicaciones fraudulentas y otros delitos cibernéticos explica que de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Ciudadano se estima que en la Ciudad de México hay al menos 130 aplicaciones dedicadas a cometer este tipo de conductas las cuales no están reglamentadas por la Comisión Nacional Bancaria ni la Conducef Fórmula Noticias Laura Cardoso Tierra Gracias Laura Cardoso por abrirnos los ojos en esto del Doxin pero voy contigo Yeri Valencia ¿Por qué? Porque esa advertencia de la Conducef hay en la vieja estafa pero objetiva siempre ha habido estafas de la pirámide siempre lo que pasa es que ahora están a todo lo que da ¿Sí? El presidente de la Conducef destacó que el rey de fraude es crédito exprés no vaya a responder nada de crédito exprés no vaya a responder nada de esto Jenny Valencia Te informo Joaquín que la Conducef lanza una alerta a la población por incremento en fraudes financieros a través del ofrecimiento de crédito exprés o vía pirámide financiera o esquema Ponzi el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Oscar Rosado destacó que el rey del fraude es el crédito exprés el cual aprovechando el auge de las redes sociales se filtra a través de mensaje de texto Whatsapp Facebook al igual que apps móviles para ofrecer préstamos de manera rápida con mínimos requisitos sin revisar historial crediticio para obtener no solo datos personales sino que con engaños piden transferir un anticipo por supuestos gastos de gestoría por un seguro o simplemente para apartar o autorizar el crédito que nunca llega configurándose así el fraude yo lo considero el rey del fraude porque se trata porque le pega especialmente a población no bancarizada este tipo de fraude que se denomina el crédito exprés ahora se utiliza en las redes sociales fundamentalmente el Facebook en donde está ese dicho de entre comillas mercado que la delincuencia busca también alertó sobre la pirámide financiera o esquema Ponzi mecanismo que promueve que cada persona participante invite a un grupo de al menos dos conocidos a invertir en un negocio determinado y así de forma sucesiva que promete elevados rendimientos a los participantes y al final únicamente los promotores de arriba de la pirámide es decir los que inician el negocio son los únicos que reciben los recursos y las ganancias el organismo recomendó a la población no dejarse engañar es el reporte Joaquín buenas tardes voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios usted ya vio estos bajopuentes o los túneles y viaductos y bardas promoviendo la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum mire yo no sé si es de ella porque ella nunca me ha dado una entrevista ¿por qué no? pues porque no quiere yo de todos modos hago el programa ¿no? para preguntarle ¿son tuyos o son fuego amigo? porque lo que está haciendo es actos adelantados de campaña que pueden acabar por quitarle o impedirle que sea candidata presidencial no sé repito si son suyos esto de va Claudia para el 2024 o se sea fuego amigo pero ella no me contesta pero no importa vamos ella ya responderá ¿y qué tal el tuit que subió la jefa de gobierno ayer de verdad yo no sé quién le lleva sus redes finalmente pues ella es la responsable ¿no? que dijo que le había dado COVID pero pronto y dijo no se puede vencer a quien no sabe rendirse hablando de los enfermos de COVID y yo le pregunto a Claudia quién le maneja sus redes porque a ver Claudia se rindieron los más de 600 mil muertos por COVID se murieron porque se rindieron ¿qué van a prestar sus deudas? ¿qué opinarán de esto? por eso te digo que hay que tener mucho cuidado pero bueno cada quien cada quien lo suyo y el reporte el repunte de la pandemia dirán Luisa pero hay un repunte de la pandemia continuamos es un momento de esta campaña de esta campaña de Claudia Sheinbaum Claudia dice es Claudia es el eslogan que aparece en bardes de la ciudad y en otros estados ya del país con los que se apoya la jefa de gobierno para que sea la candidata de Morena a la presidencia en 2024 Israel Alda Joaquín en respaldo a la eventual candidatura presidencial en el 2024 de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la ciudad de México aparecieron bardas pintadas con el lema para que siga la transformación es Claudia una de estas se encuentra desde hace dos días en la calle de Lorenzo Boturini en la colonia obrera muy cerca del eje central en la alcaldía de Cuauhtémoc la misma estrategia se aplica en varios estados del país principalmente en los del sur sureste como Quintana Roo en donde en la ciudad de Cancún en una colonia popular se encuentra una barda similar mientras que en Campeche se ha empezado a colocar en la parte trasera de los automóviles calcomanías con la misma frase para que siga la transformación es Claudia lo que parece indicar que será el lema de campaña de la mandataria de la ciudad para buscar la candidatura de su partido al dos mil veinticuatro Joaquín el reporte en fin ahí están los letreros repito Claudia alguien alguien te está empinando de tu equipo ¿por qué? por el silencio o por esta campaña por una de las dos habría que revisarlo bueno pero si es cuestión de Claudia yo solo le comento voy contigo ahora Marco Espinosa formulado ¿qué tal Joaquín? buenas tardes te saludo con gusto y te informo que Durango ha sido reconocido por la presidenta del sistema DIF de Morelos Natalia Resende de Blanco como uno de los estados que van a la vanguardia en atención de las personas más vulnerables Resende de Blanco felicitó al equipo del DIF estatal por todo el esfuerzo que ha puesto para poder desempeñar y materializar los proyectos en favor de quienes más lo necesitan y que han sido impulsados por el gobernador José Rosa Aispuro y su esposa Elvira Barrantes de Aispuro por su parte Elvira Barrantes presidenta del DIF estatal señaló que es satisfactorio que vengan de otros lugares a ver lo que se hace en Durango y le comentó a su homóloga en Morelos que se le proporcionaría toda la información existente para que se pueda poner en marcha el centro de justicia para niñas niños y adolescentes y que se haga de Morelos un mejor lugar para vivir por último Joaquín el mandatario estatal destacó que Durango es un referente de la asistencia social en la atención a las familias en situación de mayor vulnerabilidad como es el caso de las familias que tienen alguna discapacidad y que por falta de recursos no se atendían agradeció también la visita de la presidenta del sistema DIF de Morelos a quien le reiteró toda disposición para compartir proyectos y acciones que han puesto a la entidad duranguense como ejemplo a nivel nacional desde Durango Marco Antonio Espinosa López y ese es el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca le recuerdo su volumen con el café la encuentro en www.cafepolitico.com y en el periódico de Economista Pepe muy buenas tardes Buenas tardes Joaquín Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula La Guardia Nacional se creó para reemplazar a la Policía Federal eso está muy claro por eso siempre fue irrelevante si la Guardia Nacional tiene mando civil o mando militar porque la idea que le vendieron al presidente fue que los guardias nacionales fueran el equivalente de la gendarmería francesa o los carabinieri italianos dos cuerpos policíacos nacionales con mando militar lo que sí es relevante y no están haciendo con la Guardia Nacional es capacitarla para la tarea de investigación policial como sí capacitan a la gendarmería francesa y a los carabinieri italianos la capacitación es fundamental si quieren que la Guardia cumpla plenamente con las responsabilidades que debe tener una policía nacional si no Joaquín para después de dos mil veinticuatro la Guardia Nacional habrá sido otro fallido experimento en seguridad gracias y buenas tardes gracias don Pepe bien eso es todo gracias buenas tardes yo soy Joaquín López Orgue como siempre le agradezco a usted que me escriba que me llame pero sobre todo y en especial le agradezco usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche